7 minutos para las 10 de la mañana en todo el país, estamos en vivo y en directo para todo el país, para todo el mundo también a través de www.diariosanrafael.com.ar Les cuento damas y caballeros que este próximo 12 de agosto se conmemora el Día de la Juventud, esto es así, estoy acá con invitados, con Hugo Frías y Alejandro Velasco, ¿cómo andan muchachos? Hola, ¿cómo van? Un gusto tener, bien, 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 y sobre todo cuando es viernes, y ustedes también, seguro, ¿no? Ya no tiene ese plus, ¿no? Bueno, los chicos vienen en representación de la Coordinación de Juventud de San Rafael, se viene el foro departamental La Juventud Opina, esto va a suceder en el Centro Integrador Universitario, si quieren hacer una especie de introducción y después vamos a lo que va a suceder este próximo martes, 14 de agosto, ¿eh? Bien, sí, el día 14 de agosto estamos organizando un foro que se va a denominar La Juventud Opina, que es en el marco de lo que es el Día de la Juventud, que es el 12 de agosto. Lo que estamos trabajando desde la Coordinación de Juventud es un encuentro de jóvenes, de chicos de secundaria y universitarios, terciario y universitarios, para, bueno, lograr una interacción y tratar algunos temas que consideramos que son de importancia, de actualidad. Bueno, en este caso se van a tratar, se van a tocar temas como son medios de comunicación, educación sexual integral, y de medio ambiente, separación de residuos. ¿Qué temas han elegido, eh? Claro, son temas actuales y que llevan a muchas controversias, a mucho debate entre los chicos, y bueno, es lograr ese intercambio de ideas entre ambos, entre chicos de secundaria y universitario, y lograr, bueno, ver cuál es su opinión, y bueno, redactar un documento, ¿no? No por mesas de debate para luego pasárselas a las mismas instituciones. Ale, ¿este es el primer encuentro de estas características? No, han habido otros encuentros de la Juventud Opina, años anteriores, siempre ha sido, bueno, desde Coordinación de Juventud. Y bueno, la idea es, si bien esta vez se hace por el Día de la Juventud, es seguir haciendo este tipo de encuentros, y bueno, buscar también las sugerencias de los mismos chicos, de qué temas les parece que son buenos tratar. Bueno, ya lo que acabas de mencionar, sí, perdón, ya lo que acabas de mencionar, que son medios de comunicación, educación sexual, ¿no? Esa era una también, ajá. Educación sexual integral, y por la parte de medio ambiente, la separación de residuos. Este programa se viene realizando hace varios años por parte de lo que es el área de juventud. Años anteriores lo que hacíamos era trabajar con temas de agenda de las Naciones Unidas, ¿sí? Con temas más relacionados a los ambientes. Perdón, Hugo, que te interrumpa, porque justamente la Organización de las Naciones Unidas es ellos quienes determinan este Día de la Juventud. Justamente la Asamblea General de las Naciones Unidas. Determina en el Día. Nosotros veníamos trabajándolo con temáticas ambientales, ¿sí? Relacionado con la agenda de las Naciones Unidas. Lo que se iba tratando en el año, cuál era el tema de tratar. Este año hemos decidido hacerlo un poco más autóctona, más departamental. Más de acá. Sí, sí, sí. Porque teníamos como objetivo que los jóvenes dieran la opinión de qué es lo que está pasando dentro del departamento. Creo que es un tema bastante amplio los tres tópicos que hay. ¿Se va a tocar en una sola fecha? Porque una sola fecha es amplio, por eso te digo. Claro, es muy amplio. Sí, sí, sí. Eso también lo hemos tenido en cuenta. Que es, digamos, un disparador para después hacer otros encuentros. Bueno, por ahí en esta ocasión va a ser algo más general, corto, pero bueno, ha habido muchísima participación de los chicos de... Mucho interés en participar, chicos de secundaria, de... Terciario. Y terciario. Entonces, bueno, es un comienzo, digamos, para seguir haciendo este tipo de encuentros. Sí. Y dando una participación a la juventud, que bueno, que es el futuro de nuestra... Totalmente. Y lo que he notado es las ganas de participación y las propuestas de los jóvenes. Bueno, ustedes son casi un termómetro, son jóvenes y trabajan con jóvenes. Lo deben saber mucho mejor que yo, ¿no? Es... Hoy en día los jóvenes están muy comprometidos. Este... Y... Mi opinión. Es mi opinión. Creo que... Este... Los jóvenes van a encontrar siempre el camino para ser escuchados. Y creo que quienes estamos en instituciones públicas tenemos que darle participación a los jóvenes y escucharlos. Este tipo de programa fortalece la opinión de los jóvenes. Y también da un mensaje que es saber qué es lo que piensan. Y tratar estos temas tan puntuales, actuales, que los jóvenes no quedan fuera de este marco. Es también saber un poco qué es lo que pasa y cuál es su visión o hacia dónde va a pensar la juventud actual en un futuro. Yo creo que los jóvenes no solamente son el futuro, sino que hoy son el presente. Este... Y está reflejado en todo lo que se... Con toda la opinión que realizan y con el compromiso que hay. Porque, bueno, vos lo debés notar que estás en un medio de la cantidad de jóvenes realizando actividades... De diferentes palos, sí, totalmente. ¿Quiénes eligieron estos temas que van a estar abordando? El equipo de juventud. Temas sumamente actuales. El de educación sexual, que es algo fundamental, leía por ahí que es una ley que... Y hemos hablado de los temas más sensibles, más en este momento. Sí. Pues, independientemente de que no se haya aprobado la ley del aborto. De todas formas, educación sexual integral es una ley que está en el año 2006. Es un programa que está hace mucho tiempo. Hace 12 años. Claro, hace muchísimo tiempo y que no se ha... Si bien se aplica, por ahí no se ha aplicado de la forma que debería haberse aplicado en las escuelas. Y, bueno, por ahí es un tema que creemos que es muy importante saber la opinión de los chicos. Desde nuestro punto de vista es una de las cosas más... Uno de los puntos más importantes para poder luego aprobar, por lo menos en mi punto de vista, para aprobar otras leyes. Creemos que es algo de mucha relevancia. Bien, como decís, Ale, es una ley que está hace 12 años y que un mínimo porcentaje donde se lleva a cabo. Y cuando se lleva a cabo, se lleva a cabo de manera donde los chicos por ahí no les interesa, no les llama la atención, o por ahí es además el pibe que el que va a enseñarles, no se actualiza y demás. Sí, además del tema de los perjuicios que hay en torno a todos esos temas, que por ahí, por no saber, digamos, interiorizarse de qué se trata, muchas veces hay muchísimo... Bueno... En el juicio se cree que es otra cosa y no lo que verdaderamente es. Imagínate si pasó lo que por ahí puede opinar o pensar un pibe si un doctor dice que el preservativo de repente no ayuda a evitar el contagio de SIDA. Imagínate, digo, es como retroceder un poquito, ¿no? Bueno, ¿esto va a suceder cuándo, muchachos? Este 14 de agosto, a partir de las 3 de la tarde, en el centro integrador. Todas las instituciones, tanto secundarias como universitarias, han sido notificadas de la actividad. Hoy es el último día para inscribirse, con la fichita de inscripción. Sabemos que los temas están buenos porque es importantísima la convocatoria de jóvenes que están tratando de inscribirse a tiempo, en tiempo y forma, a la juventud opina. Es decir, que no nos equivocamos con los temas a poner a debatir. Sí. Y la... Vuelvo a repetir, la última... La planita de inscripción se recibe hasta hoy, a las 8 de la tarde, en la oficina de juventud. Se realiza este 14 de agosto, en el centro integrador universitario. Ubicado en... En la calle Urquiza, este... Y General Paz. Y General Paz. Hay cerquita de la terminal nueva, básicamente, para que tengan un punto de referencia. Sí, hemos decidido que son buenos... Es hasta 6 chicos por institución. Ah, bien. Hemos visto esa cantidad. Porque, bueno, tenemos muchas instituciones al estar en las 2, digo. Y para... Son muchos chicos, entonces, para organizar un poco, mejor el tema de la cantidad de mesas y todo lo que vamos a hacer. Hemos puesto esa cantidad, ese cupo. Más adelante, tal vez, sea más grande, pero bueno. Bien. Sí, seguramente esto va a ser un disparador de futuros encuentros, ¿no? Seguramente. Hablando de eso, si quieren, les invito, ya una vez pasada esta fecha, ya con alguno de los participantes, ¿eh? Uno o dos de cada institución, o como sea, para que vengan a charlarnos un poco, a ver qué dejó este primer encuentro, ¿ah? ¿Cómo se van a elaborar documentos al finalizar la Junta Opina, para que quede asentado cuál fue la opinión de los jóvenes? Por ahí podemos traer un joven de cada comisión de las que hubo para que te comente cuál es la opinión. Me ha encantado tu idea, Hugo. ¿Sabés? Ya la tomamos así, ¿eh? Chicos, ha sido un gusto tenerlos, ¿eh? Igualmente. Alejandro Velasco con nosotros, y Hugo Frías, desde Coordinación de Juventud, contándonos sobre este foro departamental de la Juventud, opina a realizarse este próximo martes 14 de agosto, ¿verdad? De 15 a 18 horas, así en el Centro Integrador Universitario Cito, en la calle General Paz y Urquiza. 10 de la mañana, 3 minutos hora en todo el país. Estas son las noticias. La radio sos vos. Vos sos la radio. 91.5 Para que sepas, para que estés informado. Cada media hora, resumen de noticias.